Buenas tardes amigos de Mefi Noticias, me da gusto saludarlos, soy Manuel Durán y hoy estamos acá para compartir con ustedes esta entrevista muy interesante, así que por favor les voy a pedir que nos ayuden a compartir porque tenemos una entrevista muy importante sobre inmigración, sobre el trabajo de vecindarios 901 y desde luego vamos a hablar de los derechos de los inmigrantes. Justamente el tema que nos trae esta noche es básicamente sobre lo que el gobierno da a conocer hace esta semana, sobre las redadas en la ciudad de Santuario, que de hecho ya comenzaron en California, ya se dan datos de personas que han sido arrestadas y desde luego en esta región estamos a la expectativa, por eso estamos hablando justamente de este tema. Para eso tengo como invitadas a dos señoritas que están acá conmigo, que es María Alejandra de Vicindarios 901, haciendo un trabajo espectacular Vicindarios 901 y desde luego tengo conmigo a la abogada Xiomara Camacho de CEO Camacho Lab Office, ¿lo dije correcto? ¿Sí verdad? Muy bien. Muy bien, bueno, entonces le doy la bienvenida. ¿Cómo está María Alejandra? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta entrevista. Yo me llamo María Alejandra y soy una voluntaria con Vecindarios 901. Somos una red de respuesta rápida aquí en Memphis, Tennessee, para responder a las redadas de la migra que hay aquí en la comunidad. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso más adelante, pero muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, para nosotros es un gusto. Abogada, me da gusto saludarla y conocerle. Un placer, un placer, Manuel. Y María, para mí también es de mucho gusto estar entre ustedes y poder hablar un ratito sobre los derechos de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Sí, no hay cosa mejor que eso. Yo siempre digo que una comunidad bien informada es una comunidad con mucho poder y de eso se trata, de que nadie nos mienta, sino que nosotros sepamos qué hacer en una emergencia relacionada con inmigración y cómo proteger a nuestras familias. Bueno, entremos en materia entonces. Vecindarios 901, ¿cuál es el trabajo, María Alejandra, que ustedes desarrollan en el campo de batalla, se podría decir, con respecto al tema? En el tema de esto, de la reacción rápida, la respuesta rápida. ¿Qué es esto? Esta respuesta rápida de Vecindarios 901, ¿de qué se trata? Sí, claro que sí. Somos una red telefónica, un grupo de voluntarios, miembros de la comunidad, que construimos una red telefónica para responder a la actividad de ICE en nuestra comunidad. Tenemos operadores bilingües que hablan español y hablan inglés y contestan las llamadas y pueden informar a nuestro grupo de confirmadores acerca de la actividad que está ocurriendo. Después los confirmadores llegan a la escena para primero verificar que la actividad que está ocurriendo sí es ICE y si es ICE observamos su actividad para asegurar que los derechos de la persona detenida no sean violadas. Entonces, es muy importante verificar si es ICE porque muchas veces en la comunidad se ven vehículos desconocidos y la gente inmediatamente piensa que es ICE, aunque no siempre es. Entonces, ya con estos detalles podemos informar a la comunidad a través de nuestra página, Vecindarios 901, si ICE en realidad está en su comunidad. Y así podemos compartir esa información y también información acerca de sus derechos. Entonces, si usted ve actividad sospechosa en su vecindario, por favor, llámenos al 901-329-7979. Y también tenemos un entrenamiento para personas bilingües que quieran ser parte de nuestro equipo, que nos ayuden a contestar las llamadas el próximo sábado, 17 de octubre, de las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Y publicaremos el evento en nuestra página muy pronto para que se puedan registrar. María Alejandra, cuando me hablas de este plan de respuesta, en algunos casos, por ejemplo, que ustedes han cubierto esta reacción, que han reaccionado ante una llamada telefónica que reciben, ¿cómo es también la reacción en ese momento de los agentes de ICE? ¿Cómo han visto ustedes la reacción de ellos? Sí, nos ha tocado a veces llegar a una ubicación donde aún están los agentes presentes. Entonces, en esos instantes, los agentes se han ido de la ubicación, no completaron su actividad, no se llevaron a nadie en esos momentos. Entonces, podemos decir que tuvimos un éxito en ese momento. Han habido otras ocasiones donde hemos recibido llamadas ya después de que se fue la agente, pero pudimos conectar a la persona que llamó a representación legal. Entonces, así pudimos empoderar a la comunidad de esa manera. Perfecto. Abogada, Xiomara, por ejemplo, los indocumentados tienen derechos, ¿correcto? En este país. Bueno, en base a eso, abogada, ¿qué es lo más importante que una persona indocumentada debe recordar con respecto a sus derechos, a esos derechos? Mira, es bien importante, y este es el más que yo insisto, es que todo el mundo sepa que tiene derecho a permanecer callado. Y a veces nosotros, los hispanos, nos encanta hablar y nos encanta dar la información que no tenemos que dar. Y entonces, toda persona que está en los Estados Unidos tiene derecho a esa quinta enmienda de permanecer callado. ¿Por qué? Porque todo lo que diga va a ser utilizado en su contra. Por ejemplo, si hay una redada y un oficial de ICE se acerca y te dice, dame tu nombre, ¿dónde naciste? ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿Cuándo cruzaste? ¿Cómo cruzaste? Pues tú te estás autoincriminando a ti mismo y te le estás dando motivo suficiente a ICE. ¿Para qué? Para que te lleven esa redada, aunque no te iban a buscar a ti. Dicen, pues vamos a llevárnoslo porque él mismo admitió o ella misma admitió que está aquí sin documento. Así que eso es lo primero. Permanezca callado. Usted diga, tengo derecho a permanecer callado. ¿Ya? No diga, no diga información. Ahora, la segunda cosa que es bien importante es que usted tiene derecho a su hogar seguro. Llegó una redada de ICE. Usted se enteró, su hogar es seguro. Ellos no tienen que entrar a su casa. Ellos no tienen que entrar a su propiedad. Ellos no tienen que registrar su carro. ¿Por qué? Porque eso es seguro para usted. Pero si usted abre la puerta, les deja entrar, usted está consentiendo a esa entrada de ICE a su hogar y pueden llevarse a quien ellos quieran. Por lo tanto, usted tiene derecho a que se haga un registro mediante una orden. Ellos no pueden entrar a tu casa. Si tienen una orden, pues que la pasen por debajo de la puerta, que la muestren por las ventanas de la casa. Pero la orden, escuchen bien, tiene que ser una orden de registro y allanamiento. Muchas personas, por no conocer, piensan que una orden de arresto es lo mismo que una orden de registro. Y no es así. Una orden de arresto es una orden de arresto y ellos lo arrestan afuera en la calle. Pero una orden de registro es la única que da autorización para que ICE o cualquier agencia pueda entrar a tu casa. La orden de registro, si se la pasan por debajo de la puerta, asegúrese, número uno, que tenga su nombre, que sea para su casa. Número dos, que tenga su dirección. O sea, que no diga que es para South Haven cuando están en Memphis. Y número tres, que esté firmada por un juez. Eso es bien importante. Si le dan una orden sin firmar, no tiene validez. Por lo tanto, usted no tiene que dejarlos entrar a su casa. Y la tercera cosa que quería decir es que usted tiene derecho a un abogado. Ahora, a diferencia de un caso criminal, en los casos de inmigración, usted tiene derecho a un abogado y hablar con un abogado, pero usted tiene que costear el abogado. Por eso me encanta la labor de vecindario cuando los unen a una ayuda, a una representación legal. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho de hablar con el abogado. Sin embargo, lo tiene que costear o usar un abogado de pro bono. Ahora bien, si ya inmigración se lo llevó, si ya la persona está bajo las autoridades de inmigración, recuerden esto, no firme ningún documento sin usted saber qué es. No se atrevan a firmarlo. ¿Por qué? Porque sin saberlo usted puede firmar una salida voluntaria. Sin saberlo usted puede consentir a una orden de expulsión acelerada. Y nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden luchar el caso dentro de los Estados Unidos. Y eso es lo que los abogados nos gusta hacer, que la gente esté en libertad luchando su caso de inmigración. Perfecto. Me gustaría volver un poquito a algunos puntos, a algunos tópicos que usted tocó ahora mismo, con respecto, por ejemplo, a que el oficial o los oficiales están pidiendo entrar a la casa. Hemos tenido y hemos descubierto muchas noticias en donde la persona da testimonio de que el oficial les mintió. Entonces, ¿qué pasa si un oficial está diciendo que tiene una orden judicial? ¿Cómo la persona sabe perfectamente y debe asegurarse que esta orden justamente viene para ellos? ¿El oficial, cuando amenaza con tumbar la puerta, puede hacer eso? ¿Qué podemos decirle a nuestra gente sobre eso? Nos hemos dado cuenta que los oficiales de ICE trabajan mucho mediante amenaza. Y a ellos les encanta amenazar a las personas porque nosotros tenemos buen corazón. Y si nos amenazan, nosotros tampoco queremos faltar. Entonces, nosotros abrimos las puertas. Pero no, escuchen bien. Si no hay una orden, no. Y cómo usted va, y usted me va a decir, pero es que, abogada, yo no sé hablar inglés. ¿Cómo yo sé si eso es una orden o no es una orden? Primero, tocan a la puerta. Le dicen que tienen una orden. OK, no abra. Usted diga, muéstrame la orden por la ventana. O muéstrame la orden por debajo de la puerta. Le muestran la orden. ¿Qué es lo primero que usted va a buscar? El nombre. ¿Habrá un nombre hispano ahí? Pues, hay un nombre hispano. Ese nombre, ¿es el de usted? No. ¿Es el de alguien de esa casa? No. OK, pues, error. Ni abra la puerta porque usted sabe que ese nombre no le pertenece a nadie. Ahora, si aparece un nombre, lo segundo que va a buscar es una dirección. Ah, que la 455. Ajá. ¿Esa es la de usted? No. Pues, no abra porque esa tampoco. OK. Y lo tercero que va a buscar es algo que diga, judge. Usted va a buscar algo que diga, judge. A ver si hay una firma de un juez. Ah, ¿qué es de un juez de inmigración? Pues, ni se le ocurre abrir la puerta porque los jueces de inmigración no tienen autoridad para hacer órdenes de allanamiento y mucho menos órdenes de arresto. Las órdenes de arresto las tienen que hacer jueces federales y casi siempre son, las emiten, los buscan los USA Marshals. Los Marshals son los que tocan la puerta y dicen, tengo orden de arresto. ¿Para quién? Para Juan. ¿Cuándo vive aquí? Pues, ni abras la puerta porque con una orden de arresto, aunque ellos te digan que te van a tumbar la puerta, aunque ellos te digan que te van a tumbar el garage, con una orden de arresto ellos no pueden entrar a tu casa. Y si lo hacen, usted puede demandar. ¿OK? Eso es bien importante. Usted no sabe inglés, no se apure. Busque un nombre y una dirección. Si eso no está, ni se les ocurra abrir la puerta. En el caso de que la persona, como usted mencionaba, esté en el auto, ¿cuál es la forma correcta de actuar de una persona que esté en su auto? Y lo abordáis, perdón. En el auto no hay problema. En el auto es un poco más difícil porque tú estás manejando, tú ves como unos biombos que se prenden, pues uno piensa que es la policía, así que uno se tiene que detener. ¿OK? Eso es ley. Uno se detiene. Una vez tú te detienes, es bien importante, especialmente ahora con el COVID, ni bajes la ventana completa. Usted la baja un poco y usted pregunte, ¿usted es policía? ¿Quién es usted? ¿OK? Porque si usted no sabe, puede ser un engaño también. Y no vamos a permitir eso. Así que usted baja un poco la ventana, usted pregunta, ¿quién es la persona? ¿Qué quiere la persona? Si usted tiene licencia para manejar, porque hay algunos estados que dan licencia para manejar a personas que no tienen documentos, usted muestra su licencia, pero usted permanezca en el carro. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen permiso para registrar el auto, a menos que tengan una orden de registro y añadamiento. Ahora, los oficiales de AI dicen, bájese del carro. Pues usted se baja, pero el pasajero que se quede, ¿OK? O se baja el que maneja, no hay problema, pero el pasajero que se quede. Y el que se baja, los oficiales de AI solo pueden como que parparlo por encima. No pueden meter las manos en los bolsillos, no pueden sacar documentos, no pueden sacar pasaporte, no pueden meter las manos en el carro. Y si lo hacen, están en violación de la ley. Por lo tanto, y esto es algo bien importante, usted siempre, si usted está manejando, usted siempre va a decir, yo no estoy dando consentimiento para que registren el carro, ni a la persona que va conmigo. Y si usted entiende que le están violando sus derechos, usted coja el nombre y el número de plata y la información de ese oficial de AI o del oficial que lo detuvo, ¿OK? Y busca orientación legal. ¿Por qué? Porque también a los policías y a AI hay que hacerlos responsables de sus malas acciones, ¿OK? No todos somos perfectos, pero porque usted está aquí y usted está tratando de hacer una vida, no significa que ellos tienen autoridad para violar la ley. Efectivamente, ahí entran lógicamente los derechos de un indocumentado en este país. Abogada, con respecto a hablemos de documentos, ¿qué documentos es lo primordial que una persona en esa condición debe tener siempre a la mano a la hora de que un oficial de AI lo trate de detener? ¿Cuáles son los documentos que se podrían usar? A veces mucha gente son residentes legales permanentes de los Estados Unidos y no cargan con su tarjeta. Así que ese es el primer documento que yo siempre te digo y le digo a todo el mundo, si usted es residente, mantenga su tarjeta de residente. ¿Por qué? Porque si ahí lo detienen en el carro y le dicen que es AI, por esa ventana usted le dice, yo soy residente, me voy, ¿OK? Ahora, si usted tiene permiso de trabajo, cargue con su tarjeta de permiso de trabajo. Si usted tiene licencia de conducir, aunque no tenga otro documento, cargue con su licencia de conducir. Si usted ya está en procedimiento de inmigración, vamos a pensar que ya AI lo detuvo una vez y usted tiene que ir a la corte varias veces, a la corte de inmigración, se supone que le hayan dado un documento que es un NTA, que, por cierto, tengo un ejemplo por aquí. Se supone que le hayan dado un documento que se llama un Notice to Appear, que es un NTA, y ese documento es requisito que usted cargue con él, porque eso te identifica que ya usted está en procedimiento. Si él quiere tumbar su puerta y qué sé yo, por la misma ventana usted se lo muestra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque a lo mejor es una casa equivocada y usted ya tiene un documento. Ahora, algo que yo sé que vamos a hablar ya mismo, como María, pero es bien importante que si tú tienes evidencia de que llevas dos años o más en los Estados Unidos, también la cargues contigo. Por ejemplo, que tienes la renta de una casa hace más de dos años. Mira, no te cuesta cargar con esa evidencia en el carro, ¿OK? Porque van a comenzar un proceso donde si tú no puedes probar que llevas dos años o más en los Estados Unidos, ICE te va a dar una orden de excursión acelerada. Lo que en inglés decimos un expedite removal order. Entonces, no queremos hacer eso. Queremos probar que usted lleva dos años o más en los Estados Unidos. Así que a usted no le cuesta llevar con usted esa tarjetita o esa carta diciendo que usted lleva más de dos años. Algo más bien importante, si usted ya está en procedimiento, si usted está solicitando la residencia, si alguien de su familia lo pidió, lleve con usted esos recibos. Pero sin embargo, algo que yo no voy a dejar o que yo no recomiendo que lleven, el documento que los autoincrimine diciendo que usted cruzó ilegal, que usted no está aquí con documentos, que usted lo deportaron. Esos documentos yo no los recomiendo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, si usted tiene que entregar papeles, se le zapa este documento. Ay, ni va a hacer pregunta. Usted se va. Usted se va. Y eso es lo que queremos evitar. Perfecto. Muchísimas gracias, abogada. La vamos a dejar descansar un momentito. Interesante información, información valiosa. Y bueno, María Alejandra, estábamos hablando fuera de cámara sobre la información o la desinformación que está dando o está compartiendo AIS. Hablemos un poco sobre esa información. ¿Qué me puede decir? ¿De qué se trata esa información? Sí, claro que sí. En las últimas dos semanas hemos recibido llamadas a la red de respuesta rápida que AIS está poniendo grilletes a personas indocumentadas y les está diciendo si usted tiene un hijo que es nacido aquí en los Estados Unidos, traiga el pasaporte a la oficina de AIS, traiga el pasaporte de su hijo estadounidense y le vamos a quitar el grillete. Entonces, hemos escuchado de eso. Entonces, a mí me gustaría escuchar de la abogada. Es algo que usted puede compartir con la comunidad. ¿Qué es lo que debería hacer una persona en ese momento? So, yo tuve un caso hace como un mes que le amenazaron a un cliente que le iban a poner el grillete si no entregaba el pasaporte de su pareja y su pareja no tenía documentos. Y la persona viene a donde a mí preocupadísimo porque dice si yo le entrego el pasaporte, lo van a ir a buscar, lo van a arrestar. Y yo le dije no te apures, esto lo vamos a resolver. Así que yo envié una carta y yo quiero, que la gente escuche esto bien porque si no puedes contratar un abogado, usted puede escribir la carta. Yo envío una carta a AIS de Memphis explicándole que nosotros no podemos entregar un pasaporte de una tercera persona sin una orden de supina. No hay una orden de ningún juez que nos está solicitando ese documento. Por lo tanto, si nosotros hacemos eso, estamos autoincriminando a la otra persona y estamos violentando su derecho a qué? A permanecer callado. Porque la otra persona no tiene que hacer nada. Y como estamos violentando eso y encima de eso, si le damos el pasaporte o le das el pasaporte de un menor a inmigración, tú sabes que le estás violentando el derecho al debido proceso de ley. ¿Qué es eso de entregar el pasaporte? Eso no vale. Por lo tanto, nosotros en la carta establecimos que nos íbamos a rehusar a entregar el pasaporte y si tenía algún problema lo íbamos a arreglar en la corte federal. Llamaron a la clienta y le dijeron ya no te vamos a pedir el pasaporte ni me llamaron a mí que envíe la carta. ¿Ok? So, ¿qué yo quiero que la gente sepa? Si tienes abogado, dígaselo a su abogado, que el abogado escribe una carta porque hay una viola, una violación de derechos constitucionales. Si las personas van y entregan un pasaporte de un ciudadano americano o de una persona sin documento, eso no se hace. Ahora, si no tienes abogado, usted mismo escribe una carta explicando si yo hago esto, hay una violación de derechos constitucionales y los vamos a arreglar en una corte federal. A ver qué ellos dicen. Sí. Importante información sobre eso y sobre lo que estaba exponiendo María Alejandra con respecto a este tema, ¿no? Sobre esta desinformación que se da y cómo de alguna manera ICE trata la forma de tomar ventaja, confundiendo a la gente con respecto a esto. Hablemos un poco también y vamos un poquito rápido. Hablemos un poco sobre los detainers o mejor dicho, los famosos call de inmigración. Cuando una persona cae en un condado por A o B razón, o sea, cuando es detenido esta persona. Tengo entendido que la oficina, la oficina del sheriff del condado de Shelby dice que no retiene a nadie por ICE, pero que sí los notifican. Por ejemplo, con conocimiento de causa y yo lo comprobé que en su momento, en el 2018 y todos lo saben, todos conocen mi historia. Yo comprobé que sí, el condado detenía a las personas y las notificaba y las pasaba con ICE. Eso no está en discusión. Eso lo sabemos todos. Pero luego, al parecer hubo un cambio ahí con respecto a quién en el condado de Shelby. Ahora ellos mencionaron que no retienen a nadie por ICE, pero que sí le notifican. Podemos hablar un poquito sobre eso, abogado. No sé si Alejandra también pueden las dos más o menos hablar un poquito de eso para que nuestra gente esté enterada de lo que sucede en el caso de que vayan a parar a un condado, por ejemplo. Mira, mi experiencia es que ICE te arresta, perdóname, que el condado te arresta. Llaman a ICE, le informan que tienen una persona sin documento y entonces viene el condado y te dice paga la fianza del asunto que sea, ya sea de un DJI, ya sea de lo que sea, paga la fianza que te sacamos. Pero no es así. Usted va, paga la fianza y ahí es que empiezan a contar 48 horas para que ICE vaya a buscarte. ¿OK? Ahora, lo que yo sí sé del condado de Shelby y era mí, lo que yo sé, ¿verdad, Manuel? Tú debes saber un poquito más de esto, pero es que el condado de Shelby una vez pasan las 48 horas del hog, te deja ir. Hay otros condados que pasan 48, 46, 40 y cuántas horas, 50 horas y te siguen deteniendo porque hay llama, voy por ahí y te siguen deteniendo en contra de la ley. Exacto, violación de la ley, ¿correcto? ¿Abogada? Porque la ley dice 48 horas, ¿OK? Escucha esto bien, 48 horas laborables. Si te detuvieron y pagaste fianza viernes, las 48 horas no siguen corriendo sábado y domingo, siguen corriendo el lunes. Pero hay muchos condados que a pesar de que pasen las 48 horas te detienen. ¿Qué hacen los abogados? Enviamos cartas, llamamos, enviamos fax, estás en contra de la ley. Si no sueltas a la persona, te vamos a llevar al tribunal. Y algunos condados reaccionan, otros condados ni les importa. ¿Qué es bien importante? Bien importante que te orientes, ¿OK? Si tú tienes un abogado criminal y dice, paga la fianza para que te dejen salir, no necesariamente es si ya tienes un hall de ICE. Y entonces vas a pagar la fianza, vas a perder los 2,000, 3,000 dólares de la fianza estatal, para entonces pasar a manos de inmigración y tener que presentar una moción de fianza. Sí, es bastante complejo toda esa situación. Y yo creo que ahí es donde hay que buscar abogados responsables, abogados que quieran y que estén comprometidos a ayudar y no de alguna manera, que en el momento se solucione el problema, pero luego en el futuro puede perjudicarle algún tipo de esta situación en el tema de inmigración. Eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí hay una pregunta, abogada, ¿Es válida? ¿Es válida, dice Nati Salgado, ¿es válido mostrar, es válido para hablar que ya he vivido por más de dos años? Me imagino que cuando estábamos hablando de documentos, comprobar que ya, no, ya tengo dos años en el país, ¿es válido mostrar eso a ICE? ¿Qué le podemos decir? Así que sí es bueno, es bueno tener algo que demuestre que tienes dos años, porque si no, ICE te detiene y en vez de poner o llevarte frente al juez de inmigración y comenzar un proceso, lo que llamamos el proceso 240, comienzan un proceso de una expulsión acelerada. ¿Y qué es eso? Que no vas a ver al juez y que en uno, dos, tres días ya estás fuera porque te van a dar una orden de deportación acelerada, sin necesidad de ver al juez, todo porque no pudiste probar que llevas dos años o más en los Estados Unidos. Abogada, perdón, perdón, que la interrumpa. Y en este caso, por ejemplo, no importa si la persona tiene, por ejemplo, nunca ha sido revisada, nunca se ha presentado a un juez, le, digamos, puede ser deportada inmediatamente. Si nunca has visto a un juez y lo que lleva es un año aquí en los Estados Unidos, porque no tienes manera de probar que llevas más y ahí se detiene, te llevan al centro de detención, se dan cuenta que tal vez no tienes hijos menores ni custodios ni nada, ¿sabes qué? Te van a dar una orden de expulsión acelerada sin ver al juez de inmigración, sin poder luchar un caso de asilo, sin poder luchar nada, ¿ok? Salvo, hay gente que dice, no, pero pueden decir que tienen miedo de regresar a su país, lo pueden decir y entonces lo van a llamar, le van a hacer una entrevista de miedo creíble, si no la pasa, puede solicitar revisión, el juez puede decir que no y ya se acabó, ya se acabó, esto es cuestión de una, dos, tres semanas y ya está afuera. En cambio, un procedimiento de la 240, un procedimiento que tú vas a estar detenido o sale bajo fianza, vas a ver al juez un sinnúmero de veces, pero puedes luchar tu caso de una manera razonable. Efectivamente. Nos dice Nati Salgado, gracias, muy satisfecha con la respuesta. Magda Gómez, vamos a revisar cómo se puede comprobar que uno ya tiene tiempo aquí o qué le piden a uno, dice Magda Gómez. Puedes mostrarlo con un contrato de renta a tu nombre, puedes mostrarlo con el recibo del agua y la luz, el teléfono, algo así de los Estados Unidos que esté a tu nombre, puedes, aún con los récords de la escuela de tu hijo, lo puedes demostrar. Si compraste un auto hace en 2 años o 3, 4, 5 años y tienes la evidencia o tienes el título, lo puedes demostrar. ¿Sabes qué? Las cuentas de banco. Tú sabes que todos los meses nos llega como un statement. Con eso lo puedes demostrar. Con todos esos papeles que tú puedas guardar para demostrar que llevas 2 años o más. Ahora, para un caso de cancelación de expulsión necesitas demostrar que llevas 10 años. Así que si ya estás recolectando documentos y llevas 10 años o más, aprovecha de recolectar documentos que demuestren que desde 2010 usted está en los Estados Unidos y los vas a guardar todo en un sobre en caso de ser detenido. Perfecto. Gracias, abogada, por esa respuesta. María Alejandra, hablemos de un plan de acción. Toda familia debería tener un plan de acción. A veces somos bastante descuidados. Digo, es complicado porque no nos preparamos. Entonces no pensamos en el mañana, solo viviendo el día a día. Entonces nos sucede. Es importante tener un plan de acción. Hablemos de ese plan de acción. ¿Cómo debería verse ese plan de acción? ¿Y quiénes en la familia deberían estar incluidos en ese plan de acción? María Alejandra. Sí, es muy importante tener una carta a poder y esa carta a poder se puede hacer con un abogado, una abogada y es muy importante poder hacer un plan acerca de qué es lo que va a suceder con su familia, con sus propiedades, en caso de que usted sea detenido por la migra y lo intente deportar. Entonces guarden los teléfonos de sus abogados, los guarden los teléfonos de su familia, números de emergencia, el número de la respuesta rápida nos puede llamar a nosotros en el momento que lo están deteniendo. pero para los específicos de la carta a poder yo pienso que es mejor que la abogada conteste qué específicamente debe llevar, pero es algo muy, muy importante que deberían de hacer. ¿Esa carta a poder, abogada, qué tanto poder tiene? Hablemos de ese poder. Yo le llamo una carta a poder temporera porque tiene poder para casos de emergencia. Tú puedes tomar los asuntos de la escuela del menor para si hay que llevarlo al hospital. Mira, no hay otra cosa. Puedes utilizarlo con el menor, pero no es algo súper extenso que digas que ok, ya me quedé con todas las propiedades de la persona detenida mediante esta carta a poder. No es así. Ok, por eso yo le llamo una carta a poder temporera porque en lo que usted está detenido, lo llevan a un sitio, usted sale bajo fianza, alguien tiene que tener el poder o la autoridad o ser el guardián de esos menores de edad. Ok, ahora esas cartas poderes las puede hacer un abogado, se firman frente a un notario. Muchas veces alguna gente las hace en su casa y las llevan ya firmado a un notario y le dice certificame esto. No, 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 no. Hay que hacerlo bien. Esas cartas poderes se firman frente a un notario y hay organizaciones sin fines de lucro aquí en Memphis que también las hacen. Así que porque a todo esto no es que los abogados quieren hacerse ricos, sino es que queremos ayudar a la gente. Así que búscate organizaciones sin fines de lucro que te ayuden a hacer estas cartas poderes, que son temporeras porque eventualmente si usted lo remueven o algo así, hay que hacer un procedimiento legal formal ante un tribunal. Ahora yo quiero añadir algo más Emanuel y María sobre la preparación o el plan de acción. Muchas veces detienen a las personas y llama a la esposa o la pareja o los hijos desesperados que cómo pueden ayudar para sacar a su papá o a su mamá bajo fianza. Y entonces los abogados comenzamos a requerir una lista de documentos y ellos empiezan, no tengo, no lo tengo, ¿cómo lo encuentro? ¿Qué pasa? Y en lo que ellos buscan esos documentos a veces pasa un mes y la persona sigue detenida. Y a mí me gustaría que todos entiendan que en el plan de acción deben comenzar y echar y comenzar a echar en un sobre copia de tu pasaporte. Copia, si estás casado con un ciudadano americano o residente, copia del certificado de matrimonio. Copia de los certificados de nacimiento de los hijos ciudadanos americanos. Copia de si estás trabajando y tienes alguna evidencia de que estás trabajando, evidencia de eso. Evidencia de la residencia donde tú vives, una copia ya sea del contrato de vivienda, de la hipoteca, de lo que sea. Evidencia de que eres una buena persona, ¿ok? Ya sean cartas de apoyo, ya sean el mismo pastor si vas a una iglesia o si sirves en San Yud. Una evidencia de que eres voluntario de San Yud. Y es bien importante que vayas recolectando una copia, solamente una copia, y la eches en un sobre. Y lo dejes en una esquina y te reúnas con tu esposa, con tus hijos, con tus padres y le digas, si algo me pasa a mí y yo no regreso, coge este sobre y llévaselo a un abogado. Y ahí te digo más, es mejor que desde ya tengas relación con un abogado, sea quien sea. ¿Por qué? Porque el día que eso ocurra, ya no hay que empezar, ¿a quién llamamos, a quién buscamos, quién nos ayuda? O sea, no, ya tú tienes la relación con el abogado, ¿ok? Eso es cuestión de llévaselo a este abogado, el abogado lo abre y dice, aquí vamos a empezar el proceso de una moción de fianza. ¿Ves? Pero si esperamos, la persona pasa en días detenido y, Manuel, eso no es fácil. No es fácil. Estar detenido no es fácil. Así que queremos minimizar ese tiempo. Si redadas ocurren, usted ya está preparado y sabe lo que tiene que hacer. Efectivamente. Y lo importante también para más o menos complementar toda la información valiosa que usted acaba de decir, abogada, también tener un ahorrito es importante para la cuestión de las fianzas y toda esa situación. Eso es así. Yo creo que es de estar preparados porque nuestra condición, por ejemplo, la condición de muchos, de millones de personas a lo largo y ancho de Estados Unidos en estos momentos es bastante complicada. Entonces, debemos estar preparados. Entender que las políticas en estos momentos de la administración son bastante frontales contra la inmigración. Tenemos que estar conscientes de eso. Para finalizar, ¿qué número de teléfonos debería detener una persona, una familia, con la cantidad también de recomendaciones que daba la abogada de documentos que hay que tener en ese sobre? También, ¿cuál es el número de teléfono que tiene que tener la persona, María Alejandra, memorizado en su teléfono para cualquier emergencia relacionada con inmigración? Pues sí, lo más importante, así como dijo la abogada Shio Camacho, es de que tengan el número de una abogada o un abogado en su teléfono, tengan el número de su familiar y pueden guardar el número de vecindarios 901, que es 901-329-7979. Y, de nuevo, somos una red de respuesta rápida que contestamos a las llamadas de la actividad de ICE que está ocurriendo. Y así como explicó la abogada hace rato acerca de sus derechos, podemos llegar, verificar que no estén violando sus derechos, verificar si tienen una orden de arresto firmada por un juez. Si usted se le olvida en ese momento cómo verificarlo, nuestros voluntarios lo pueden hacer por usted. Entonces, llegamos en el momento que está ocurriendo la actividad. Esa es nuestra meta, llegar en ese momento para impedir que se lo lleven en ese momento. Pero más allá, es muy importante que tengan el número de un abogado o algo así. Y si no tienen, lo podemos conectar a alguien. Sin duda, María Alejandra, no es un trabajo fácil eso de ir y verificar y enfrentarse con los agentes de ICE, porque a veces salen ahí bastante enojados, andan estresados y todo eso. Y es complicado. Yo los felicito por ese trabajo. Aquí no sé, en la respuesta que dio la abogada, no sé si le respondimos correctamente. No sé si me desconcentré un momento en ese preciso instante. Pero la persona preguntó, ¿es válida mostrar una licencia vencida para comprobar que he estado en el país por mucho tiempo? ¿Licencia vencida? Sí, lo pueden hacer. Ahora, no se les ocurra mostrar documentos falsos. No. Esas green cards falsas, esos social falsos, no se les ocurra porque, ¿sabes qué? Eso te va a traer más problemas. Más problemas. Así que, nada de eso. Y otra cosa que se me había olvidado, tampoco se les ocurra salir corriendo. Porque a veces nos desesperamos y nos asustamos y salimos corriendo. Y eso hace que muchas veces los oficiales ya de por sí son medio fuertes, se vuelvan más fuertes y agresivos. Y eso no es lo que queremos tampoco. Efectivamente. Maravilloso. Me ha encantado. Llevamos 37 minutos casi de entrevista y yo no he sentido. Yo he sentido 5 minutos. Por favor, perdónenme, pero me he sentido tan... Ha sido una plática tan agradable. Gracias, chicas. Muy agradable. Gracias, abogada, por esta información tan importante. María Alejandra, muchísimas gracias y ese trabajo en Vecindarios 901. Abogada, por favor, denos el número telefónico de su bufet para que la gente pueda también contactarla. Claro que sí. Es el 901-896-9529. 901-896-9529. Y Vecindarios 901 hacen un trabajo excepcional. Gracias, María, por eso. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias. Gracias a ustedes. No sé si se nos quedó algo, por favor, en un par de segundos. Sí, claro que sí. Solamente guarden nuestro número de teléfono 901-329-7979. Y también, si usted quiere ser parte de nuestro equipo, vamos a tener un entrenamiento el próximo sábado, 17 de octubre, de las 10 de la mañana a las 12. Estamos buscando a personas bilingües que puedan ayudar a contestar las llamadas. Entonces, vamos a hacer un evento en Facebook, entonces, para que ustedes lo vean en nuestra página. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y por la invitación. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, ahí tenemos entonces esta entrevista muy importante con la abogada Xiomara Camacho de Camacho La Office y, desde luego, María Alejandra de Vicendarios 901 para compartir información importante para nuestra comunidad con respecto a este tema de las redadas de ICE en Ciudad de Santuario. Pero que ya mencionábamos, en el pasado se han dado estos anuncios y se ha visto actividad en ciudades incluso que no son ciudades santuario. Entonces, por esa razón, estamos de alguna manera tratando de que la gente esté alerta para que estén preparados por cualquier eventualidad. Gracias, como siempre, por informarse con Memphis Noticias. Tengan todos buenas noches.